En el oyeee No te tienes de nuevo Que te conozco Oye, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Espero que estén de lo mejor Soy Lunidas y bienvenidos a un nuevo MP A ver, haz mi intro, vas, vas Haz mi saludo Hola, me llamo Daniel Contagian al mundo de susura Y me voy Acabas, literalmente te confundiste todo Porque hiciste parte de la despedida Y todo A ver, a ver, va Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Lunidas y Bienvenidos a un nuevo MP En esta ocasión, chicos, nos encontramos Con Panda en Doubles Hola Y le voy a enseñar a jugar, chicos Así que, pues, nada No dice nada, no dice nada Se le olvidó que es youtuber Ya 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí ¿Te escucho? No, ya, estoy mi teo, me tengo que escuchar ¿Qué? Sí, chicos Nos vemos en el video Ay, vente para acá A ver Muy bien ¿Por qué no funciona? Te voy a explicar Tengo, 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 tengo como un limite para golpear A ver, bueno, va Empezamos por esto, que espero que le puedo usar Enséñame, 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 enséñame Hay como tal, o sea, yo me gusta poner como en cuatro tipos las armas, ¿no? Son dos armas por tipo y el último tipo es solo una arma, ¿no? Pero entonces, lo que usamos es... Mira, la espada y la lanza son las armas más neutrales, por decir así. Son rápidas, pero a la vez hacen golpes críticos, ¿sabes? O sea, hacen golpes fuertes y son más rápidas que los golpes pesados. Luego tenemos lo que sería el martillo que estás ocupando. Y la hacha. Estas son más lentas, pero dan golpes más fuertes. Me caí. Sí, ya lo vi. Es broma, amigo, no me caí, si aquí estoy, ve. Bueno, luego tenemos el último tipo, o sea, estas son, miren, las armas neutras, armas pesadas... ¡Qué pedo! ¿Cómo fue eso? ¡Oh! ¿What? Eres el peor estudiante del mundo, o sea, no le pones atención a tu maestro, maldito. Profesor, 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 profesor. ¿Qué es eso que acabo de sacar? Muy bien, te voy platicando. Los B-Mod son carturas enormes, o sea, eso ya lo sabes, pero... Oye, pero no cabí mi arma, ¿cómo cabí mi arma? Pues, tienes el martillo. ¿Ah, sí? Sí. Este, los B-Mod van subiendo de nivel, por decir así, van subiendo de vida conforme más cazadores van a cazar, o sea, ahorita que nosotros somos dos, va a tener la mitad de vida de lo que normalmente tiene, ¿sabes? Ok. Y, pues, hay de distintos rangos, ahorita vamos a cazar un B-Mod de fuego y, pues, pues nada, vas a pelear tú y si te tumba, entro yo. No, mejor ayúdame, porque de todas formas mi personaje no es para estar al frente, ¿sabes? Mi personaje es para darle... Tu personaje está ahorita al nivel de este, o sea, te puse un B-Mod que es para tu nivel. Madre mía, Willy. Este es un B-Mod joven y solo necesitas tener 50 para poder vencerlo. Me estoy haciendo que le voy a pegar a un niño, amigo, no quiero pegarle a este niño. Este niño te va a pegar, así que mejor pégale tú también. Muy bien, cuando encuentres al B-Mod, o sea, lo importante ahorita es correr y encontrar el B-Mod, ¿no? Entonces, cuando lo encuentres, le das a la C. Ya lo vi. Dale a la C para soltar tu... ¡Ya me está dando la madre! ¡Vamos, vamos, 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 panda! ¡Que te vemos, que te vemos! ¡Venga, ese perro! Cuando te ataca, se pone justo eso, perfecto, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy, muy bien. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. ¡Uh, chicos! Es un prodigio en este juego. ¡Estoy dando su madre! Lo estás haciendo muy bien, acabas de subir de nivel, lo que lo vi. Oye, oye, oye. Vimo, yo no estoy peleando. Vimo, para acá, para que no me ataque a mí. Va. Puedes, puedes, puedes. Dale, dale, dale. Se cansó. Como ves, o sea, es que es muy rápido, corre bastante y se cansa pronto. Con el martillo lo que debes de hacer es pegarle lo más que puedas en la cabeza. O sea, tú lo que tienes que encargarte es de tumbarlo. Justamente eso. Oye, que eres muy bueno, eh, con el martillo. Venga, 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 maestro. Le estoy dando la madre en el piso, siempre me han dicho que eso no se hace. Lo acabas de tumbar de nuevo. Oigan, chicos, panda es un prodigio. O sea, panda es un prodigio. Me iba a dar en la mouser. Tranquilo. Llegaste tú y listo como mil de daño. Sí. Porque mis armas son bastante grandes. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, te quedan tres cuartos de vida. Te quedan tres cuartos de vida. Cuérdate ya. Por cierto, chicos, obviamente nos vamos a poner a cazar fuera de cámara para que consiga equipación panda. Y se vaya haciendo armadura, se vaya haciendo arma. Ya vimos que... Oye, me la estás distrayendo. ¿A dónde vas? Oye, sí, me... Creo que me estás usando mucho esta arma, eh. La verdad es que lo estás haciendo muy bien. Bien hecho, bien hecho. Vale, vale. Vale. ¿15% de vida o no? No, no, todavía no. Llevas... O sea, mira, si quieres ven. Ven, 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 ven. Pero espera, espera, lo bueno que es lo bueno que es lo bueno que es. Ven acá arriba, ven acá arriba, vente. Pisa eso verde. Y vente acá conmigo. Muy bien. Te voy explicando. Como ves, arriba a la derecha tienes una imagen del Vimoth y como un corazoncito, ¿no? Esa es la vida del Vimoth. Abajo es un nivel de daño. O sea, entre más suba eso, es el nivel de peligro del Vimoth. Entre más suba eso, más daño nos hace, más daño... este... más resistencia tiene y así. Y cuando llega a 100, no podemos revivirnos. Estás haciendo bastante bien. Tienes la mitad de vida. Muy bien. ¡Ve a pelear mi joven Padawan! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Se está yendo, así que lo que vas a buscar es atacarte. Tienes que pegarle justo cuando están las líneas rojas. ¿Qué es esto? Eso es para curarte, pero... Lo hice. O sea, literalmente te curaste enfrente de él. Es una muestra de... ¿De poder? De donde... Ajá, de poder. Oye, no me toques a mí, no me toques a mí. Encárgate de Panda. Estás peleando contra Panda. Yo no estoy haciendo nada. A ver, guacha, eh, guacha. Me lo voy a... Tú puedes, tú puedes. ¡Uh! Uy, 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 bien hecho, bien hecho. ¿Quieres que le dé un golpe? No. Yo, yo, yo. ¡Oh! ¡Oh! No, fallé mi recarga. Despierta, perro. Oh, rayos. Justo no el tiempo. ¿Cómo lo noqueo? ¿Cómo lo noqueo? Lo noqueas cuando le das, eh, cuando tiene las líneas rojas y si le das un golpe, lo noqueas. Y luego, si le das muchos golpes en la cabeza, empieza a marearse y así lo puedes tumbar también. Ah, cuando tiene los golpes rojos, ya los vi, ya los vi. Yo, yo solo estoy esquivando, men. Uf, me dio. Vamos, 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 que tú puedes, que tú puedes. Dale, dale, dale. Chicos, literal, en este episodio no voy a hacer nada, o sea, esa era la idea. Estoy llevando a mi Philpadawan a su primera cacería, un Vimut joven. La verdad me gusta mucho la armadura de este Vimut, así que por eso también quiero que lo cases. Creo que te va a gustar su armadura. ¿Me la va a dar? Este, prácticamente tienes que cazar varias veces a los Vimuts. Y luego, los cases, armaduras y armas, dependiendo del Vimut. A ver, ¿cuánto le haces tu daño de un golpe? Ok, me acabo de... Mira, hago 260 de daño. Y mis armas son de las que hacen poco daño, o sea, el martillo es de los que más daño hace. Sí, sí. Y... Lámonos. ¡Compá! ¡Compá! ¡Ya está muerto! Me ha picado. Me dejé llevar. Tienes que revisar tu vida, men. Tienes que revisar tu vida. Sí, 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 me dejé llevar, me dejé llevar. Mira, le voy a cortar la cola abajo. ¡Oh! 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 Pero eso no me gustó para nada. No sé, no sé qué hace la cola, ¿eh? O sea, según yo, me da la impresión de que cuando le quitas la cola, te... se vuelve como menos agresivo. Algunos. Por ejemplo, hay uno que se llama... Yo creo que se hace más, ¿no? ¡Y lo mataste! ¿Qué es esto? ¿Por qué suelto huevos? Eso es el loot. Ok, acabas de cazar tu primer... Vimut. El Embermane. Mi rango... Me encanta como... Me encanta como solo puse... Dos golpes. O sea, solo di dos golpes y tuve D. Yo pensé que iba a tener lo peor, ¿sabes? O sea, una E o E menos o así. Y yo solo tuve A y hice el 90% del trabajo. Pero el rango del equipo, ese más. Así que lo hiciste muy bien, amigo. Conseguimos cuerno de Embermane, conseguimos cosas por este lado. Tenemos la tienda y el pase de batalla. Yo nunca lo compré. Ok. Entonces, aquí puedes conseguir lo del pase de batalla. Y aquí está la tienda para que consigas cosas. Ok. Eso es con dinero real. Aquí tenemos la fuente de los deseos. Y prácticamente lo que debes de hacer es lanzar una moneda a la fuente. Y tienes una bonificación. Muy bien. Ahora vete para acá. Y acá tenemos lo que serían las armaduras y las armas. Armaduras a mi izquierda, armas a mi derecha. Armas aquí. No, ¿dónde? Wills Bormen. Y Moira He-He-He-He-Kreater. Las armaduras. A ver, quiero que me dames, quiero que me dames armaduras. Déjame darme a mi izquierda. ¿Y qué puedo desbloquear ahorita? Nada, ¿verdad? Ahorita, pues, no sé si tengas suficiente para alguna armadura de Embermaid. Creo que necesito terminar todas las visiones de inicio. Posiblemente. Ok, bueno. Pues nada. ¿Qué te parece el juego, men? Ya lo habías jugado. Maestro, creo que alguna vez lo jugamos. Ajá, hace mucho. Pues, tengo mucho que aprender. Pero me gustó mucho ser, man. Maestro. La siguiente quiero que me hagas carry. Pues, si terminas tus misiones principales, podemos ir por B-Mods más pesado, más. Más mamadines. Pues ya para la próxima. Sale. Les vamos. Sí, nada, chicos. Aquí lo vamos a dejar. Mira, la bolita estrella ni siquiera. ¿Qué es esto? Es una duende ya. ¡Mátala! Sí, nada, chicos. Esperemos que les haya gustado. Si es así, déjense like. Suscríbanse. Compartan. Comentan algo bonito. Es como pestisqui la de Shrek. Compartan. Comentan algo bonito. Siganme en mis redes sociales que la están dando acá abajo en la descripción. Así como el canal de este Sinvergüenza, que es mi padawan aquí en Downless. Y, pues, ven acá, ven acá, ven acá. Te voy a enseñar una carrera. No puedo. No, ven acá, ven acá, ven acá. La carrera no la puedes hacer solo. Ah, ok. O sea, no termina con ganador. Mira. Ven aquí. Ponte cerca de la cabra y dale. Dale. Ya, ya le di. ¿Por qué una cabra me dio un momento? Sí, vean, chicos. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Y nos vemos en el siguiente play. Bye, bye. 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 ¡Gracias!